¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo nueva información de Rainbow Six Siege. En esta ocasión son malas noticias, ¿vale? Porque no sé si esto llevará a un retraso de los nuevos operadores o del nuevo operador o operadora que vaya a salir, ¿vale? Por lo pronto, hay un retraso en la Six Invitational, que debería de celebrarse la semana que viene, pero vamos a leer lo que nos ponen aquí. No se va a celebrar todavía, ¿vale? Lo han pospuesto, parece ser, no lo han cancelado, que es la buena noticia, así que vamos a leer a ver lo que nos comenta. Dice, un mensaje de todos los equipos de sports de Ubisoft en todo el mundo. Nos dice, el 29 de enero, el primer ministro francés anunció que las fronteras francesas se cerrarían a todos los viajeros que no fueran de la Unión Europea. Tras este anuncio, Ubisoft, junto con nuestros socios Lean Nation, han estado trabajando incansablemente para encontrar soluciones para organizar la edición física del Six Invitational 2021 en París, Francia, en febrero, como estaba inicialmente previsto. Sin embargo, ahora hemos aprendido que los eventos de deporte electrónico de LAN ya no son posibles en el contexto actual, a pesar de las estrictas medidas sanitarias implementadas. En consecuencia, no tenemos más remedio que posponer el Six Invitational 2021 para una fecha posterior. Aunque obviamente estamos decepcionados de que el Six Invitational ya no se lleve a cabo este mes como estaba planeado, nuestro enfoque ahora está en reevaluar la situación y buscar opciones alternativas. Sabemos que los fanáticos esperan tanto la revelación de los desarrolladores de los próximos cambios en Rainbow Six Siege como la competencia en sí. Dice, trabajamos y escuchamos a las organizaciones para encontrar las mejores soluciones posibles. Pronto tendremos más detalles sobre el impacto exacto de esta decisión para las listas y la temporada 2021. Para nosotros, el Six Invitational es una celebración de la comunidad mundial de Siege, que requiere que los partidos en tres regiones sean una competencia verdaderamente internacional. Todos esperábamos con ansia un choque de regiones y la conclusión de la carrera hacia el Six Invitational en el que todos los equipos profesionales han participado desde el lanzamiento de la temporada 2020 en cada región. Debido a la ubicación de los servidores para garantizar la máxima integridad competitiva, dicha competencia solo puede ocurrir si reunimos a todos los equipos participantes en la misma ubicación física. Si no, ya sabéis, habría problemas de lag, de ping, no sé qué, no sé cuánto, o se hace en una LAN o no se hace. Dice, incluso si nuestros planes se ven desafiados regularmente por la evolución de la pandemia, estamos todos juntos en esto. Nuestro objetivo final sigue siendo el mismo, ofrecer la mejor experiencia posible tanto para nuestros equipos profesionales como para nuestra apasionada comunidad durante toda la temporada, garantizando al mismo tiempo la seguridad de todos. Les agradecemos a todos por su continuo apoyo, pasión y comprensión. Estamos trabajando duro y comunicaremos más información tan pronto como podamos. Es una mala noticia, no mala del todo porque no lo han cancelado, o sea, va a haber una Six Invitational, lo que no se sabe es cuándo va a ser, ¿vale? No se sabe si va a ser el mes que viene, si dentro de dos meses, si sepa Dios qué. Podrían buscar, supongo que estarán en ello, no lo sé, otro país, que no sea en Francia, otro país que tenga las fronteras abiertas, que hasta donde yo sé, en España ahora mismo, por ejemplo, las tenemos abiertas, creo, creo, no más hay mucho caso, porque esto como va cambiando, cada dos por tres no se sabe bien, pero a lo mejor podrían cambiar la sede, ¿vale? A lo mejor hacerla en España o yo qué sé, Alemania, donde sea, ¿vale? Donde se pueda, que les permitan, ¿vale? Con todo el tema de la seguridad, los PCR, todas las pruebas que se tengan que hacer, que se haga la competición, ¿vale? El tema es, ¿esto va a afectar a la presentación de los nuevos agentes de la nueva temporada? ¿Se va a retrasar también la nueva temporada? Porque como ya sabéis, en la Six Invitational es cuando se presentan los operadores también, las próximas temporadas y demás, donde supuestamente iban a presentar el año 6. Supongo que iban a presentar el año 6 con todas las personas que iban a venir, vamos, personajes, al menos revelar el que venía en esta season, los cambios que iba a haber, qué tenían pensado hacer durante todo este año. No sé ahora qué van a hacer, porque si tenían pensado hacer las 6 Invitational, ¿qué van a hacer? ¿Un evento especial de Rainbow Six donde anuncien todo esto? Podría ser, ¿vale? Yo creo que sería lo más lógico, hacer a lo mejor el día 21, que supuestamente era la final y cuando supongo que iban a presentar el nuevo año, a lo mejor el día 21 hacer, pues eso, una presentación, pero solo de los agentes, o sea, de la nueva temporada, del nuevo año, de la gente que va a venir o de la agente que va a venir, qué mejoras van a meter, qué no van a meter y demás. Pero claro, lo suyo es, pues, hacerlo todo junto. Pero si no se puede, espero que no nos retrasen la temporada por esto. Espero. Que lo mismo sí y no la retrasan y hay que esperar a las 6 Invitational. Yo creo que no. O sea, yo creo que la temporada no tendrá nada que ver y que en marzo la tengamos. Espero. Si no, pues, por lo menos hasta abril o sepa Dios cuándo, porque a saber cuándo se va a poder celebrar esto. Así que esperemos que sea lo que sea, sea pronto y que vaya todo bien. Así que, chavales, ponedme abajo en la caja de comentarios qué opináis, cómo podríais solucionar vosotros esto, ¿vale? En plan, pues que lo hagan en otro país o que se vengan aquí a México, en México. Aquí no hay problema. Es decir, ¿vale? Lo que sea. Dejad un buen like para apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis. Nos vemos en los próximos vídeos directos. Un saludito y hasta otra.